12 y 3 minutos de la mañana de este lunes 19 de abril, aquí estamos como cada día en este espacio que pusimos en marcha ya hace algunos meses para acercar a la información a la comarca de la Sierra de Cádiz en directo, no os puedo decir cómo nos terminaremos configurando en cuanto a este espacio y demás todavía porque es algo que tenemos que ver lo que sí que os puedo decir es que como pone en nuestra cabecera al ser especial COVID, vamos a estar pendientes de todo lo que sucede en nuestra comarca de esta forma, en este espacio, en este día a día y lo vamos a hacer sobre todo mientras dure esta situación una situación que sigue siendo complicada y que hoy nos vuelve a dejar datos malos en la sierra y es que mal que nos pese, estamos siendo punta de lanza de los datos negativos en la cuarta ola, en la cuarta ola que como no afecta en gran parte al país pues ahora mismo no se habla de cuarta ola mucho pero que aquí en la sierra la estamos sufriendo desde hace muchísimo, muchísimo y hoy volvemos a tener datos negativos que así lo corroboran, volvemos a tener subida de casos en la sierra yo empiezo a ver tendencia, ya lo decía la semana pasada, empezamos a ver tendencia de que las semanas actuales son mejores que las anteriores y esperamos que eso se vaya traduciendo en bajadas en un corto plazo de tiempo pero ¿sabéis qué nos está pasando? pues algo que puede ser temido, por una parte es buena y por otra parte puede ser temido pero por otra parte es normal, y os lo explico por qué cada cosa bien, lo que le está pasando ahora mismo en la sierra y hay mucho temor y queremos aclararlo porque hay muchos pueblos que nos llegan planteamientos de temor casi por ejemplo, lo aclaro antes y sigo con lo que os estaba contando en Arcos por ejemplo nos han llegado este fin de semana muchas peticiones de información porque si Arcos se cierra, porque ya está otra vez esto fuerte de momento Arcos no es de los pueblos que está fuerte el tema del COVID, de momento no hoy a esta hora, en este momento sigue teniendo tasas por debajo de los 200 incluso, 194,7 hoy eso es flojo, entre comillas, no está el problema ahora mismo en Arcos, está en otros pueblos de la sierra pero repetimos, la semana pasada nos cambiaron de nivel de riesgo a nivel comarca al riesgo 4.1 y eso implicaba en los pueblos que estén mejor o los que estén peor en todos el que no está cerrado completamente, cerrado perimetralmente y cerrado en los comercios no esenciales se reducían las horas de apertura de los comercios, nada más no siempre implica porque haya una subida en cada pueblo, o sea, en el caso de Arcos no es de los que tiene subida pero es que hay pueblos como por ejemplo Torre Aláquime o Zara, bueno ya en Zara no, ya solo Torre Aláquime con tasa cero que también sin haber subido tienen que cerrar los comercios no esenciales y la hostelería a las 8 de la tarde porque es una medida que se ha tomado por distritos sanitarios por la comarca de la sierra, por los datos globales entonces que su pueblo vea reducido el horario no quiere decir que sea necesariamente porque empeore la situación no tengan ese temor que eso no quiere decir que haya pueblos donde está empeorando la situación evidentemente, sí la sierra, analizaremos los datos detenidamente pero no podemos obviar la realidad no podemos obviar que la noticia está donde está siempre y en este periodismo que uno aprendió, aunque hoy en día ha cambiado y es el periodismo de los clickbait que se llama, de los de generar expectativas y que entremos para nosotros, para mí al menos la noticia siempre es la noticia y eso se nota y dónde está la noticia, pues ahí decir, primeros titulares de la jornada sube el COVID a nivel general en la sierra no se notifican los fallecimientos eso siempre es buena noticia, siempre pero decir que la noticia ahora mismo está en Villamartín en Bornos, en Puerto Serrano y en menor medida, pero también en Espera y Algodonales esos cinco municipios, aunque algunos de ellos no tienen los datos más altos de COVID son los que en este momento están sufriendo peor evolución Villamartín, Bornos, Puerto Serrano, Espera y Algodonales son los causantes de que el COVID siga tirando para arriba ahora mismo la sierra y todavía no nos dé posibilidades de receso porque entre estos cinco tienen 105 casos activos más hoy que el viernes 105 casos activos más y toda la sierra tiene 101 casos activos más es decir, el resto de municipios tienen cuatro menos Villamartín ha seguido subiendo, sigue subiendo y se encamina a que el jueves esté cerrado los comercios no esenciales y la hostelería tiene toda la pinta porque su tasa sigue subiendo Bornos hoy ha pegado un subidón impresionante se han duplicado los casos de COVID en Bornos Había 31 activos el viernes y hoy hay 63 eso quiere decir que de no tener ninguna medida si esto sigue así hasta el jueves Bornos se enfrenta al cierre perimetral de nuevo y probablemente si sigue la subida si sigue la subida, solo si sigue la subida puede haber incluso bajadas de aquel jueves pero si siguiera la subida podría tener riesgo de cierre de comercios no esenciales y de hostelería o sea, ahí nos podemos ver Puerto Serrano sigue subiendo no tiene ahora mismo límite sigue superando la tasa de 4.000 esperemos que empiece a bajar pronto y se unen a esto Espera, que también está experimentando subidas importantes en los últimos días y ya tiene una tasa de 850 y Algodonales, que también está experimentando subidas importantes y ya supera en 500 la tasa el resto todas las medidas de seguridad, por supuesto pero tampoco podemos vivir asustados en el resto, señores si se toman medidas a nivel global no es porque en todos los pueblos se está dando una evolución negativa que no está siendo así por suerte y me dirán el que más preocupaba, Ubrique ¿qué pasó, Ubrique? pues Ubrique, incluso hoy con respecto al viernes baja en 18 casos activos y su tasa sigue bajando ya está en 1490 que es muchísimo pero es mucho menos que lo que tenía hace una semana muchísimo Ubrique, si sigue comportándose así de aquí al jueves e incluso baja de los 1.000 podría recuperar su hostelería y sus comercios no esenciales difícil es que recupere incluso el cierre perimetral porque de aquí al jueves muy bien tendría que evolucionar la cosa no está evolucionando mal en Ubrique y el bosque también está experimentando leves bajadas a ver si también sigue el camino esa es la situación del COVID ahora mismo en cuanto a los municipios donde peor está evolucionando la cosa os lo contaré os contaré datos os contaré detalles como lo saben a lo largo de todo el programa os iré dando todos los datos de cada pueblo de cada pueblo la lista del COVID como me decían el otro día ¿ya estás con la lista del COVID? me lo decían en la calle sí me lo decía además un buen amigo sí, estamos con la lista del COVID porque al final podemos hacer lo que otros medios es decir hoy la sierra ha notificado 198 casos más ya tiene 8.536 de la inición de la pandemia ¿verdad? tiene 1.053 casos activos 101 más que el viernes pasado ¿verdad? y tiene una tasa de 911,4 una subida de 87,4 puntos con respecto al viernes pasado ¿verdad? por lo menos datos oficiales de los 1.053 casos 459 se han notificado en esta última semana 594 en la anterior esto es lo que yo digo del cambio de tendencia también es verdad y tiene 136 fallecidos se mantiene por tanto en el número que tenía la sierra todo es verdad y me podría limitar a daros ese dato y ya tenemos la noticia hecha pero luego volvemos a lo que volvemos si hablamos de subida generalizada que podemos hablar pues ustedes se quedan diciendo ¿y mi pueblo? ¿qué? si se conocen los datos por pueblo ¿en Grazalema tengo otra vez que estar asustado de que ha entrado la cuarta ola? pues no en Grazalema no ha entrado de aumento fuerte la cuarta ola no ha entrado fuerte en Algar no ha entrado fuerte como decíamos en Arcos aunque sigue con con ligera subida no ha entrado fuerte en otros pueblos pues nosotros lo que hacemos es daros pueblo por pueblo para que sepáis la situación de cada pueblo y eso lo vamos a hacer o lo vamos a seguir haciendo pues el tiempo que consideremos necesario para al final acercarnos al final de todo esto que esperemos hablaremos también de vacunas y demás vamos a hablar de eso pero no dejamos no dejamos otras conexiones no dejamos otros momentos que tenemos me van informando los compañeros de donde estamos de donde no estamos siempre y vamos cuando podemos ir allí hoy voy a ir hasta Bornos con un tema que nos quiere denunciar Bornos se mueve que hemos estado hablando con Andrés el horasquero para como todo lo conoce todo el mundo en Bornos Andrés Jai vamos a conocer actividades culturales y de medio ambiente en Arcos de la Frontera vamos a hablar de muchas cosas y lo vamos a hacer largo y tendido todo este tiempo si mis compañeros no me dicen lo contrario que me ha comentado algo Jesús pero se me ha ido no lo he escuchado bien vamos a comenzar con una conexión en directo o nos vamos a ir a Bornos en primer lugar no lo tengo del todo claro nos vamos a ir a Bornos nos vamos a ir a Bornos donde Andrés Jai el horasquero ha puesto en marcha un movimiento vecinal que se llama Bornos se mueve que ha protestado por ciertas cosas entre ellas la subida del agua la subida de algunos impuestos y demás y eso pues le está generando problemas judiciales entiendo por manifestaciones o concentraciones no autorizadas y demás él nos lo quiere contar y aquí le damos voz como siempre decimos a todo el que quiera participar con nosotros vamos a escucharlo vamos a ver qué nos cuenta precisamente de esa situación que está viviendo y cuáles son esas demandas que le piden bueno pues estamos aquí hoy en Bornos como tenemos a nuestra a nuestra espalda y aquí nos está acompañando hoy Andrés Jain Andrés buenos días buenos días una de las personas que era de los representantes de las reivindicaciones con el tema del agua y con varios temas que estaban reivindicando que desde ese punto de vista ellos no veían que estuvieron ocurriendo bien en la población y demás en general en la provincia Andrés tenemos conocimiento de que pronto tiene un juicio por las reivindicaciones que tuvieron ustedes en aquel momento pues sí tuve un juicio el día 5 de este mes tuve un juicio en Arcos de la Frontera que me denunciaron a los municipales de Borno para dañar el patrimonio municipal porque se hallaron varias pinturas varias pintadas en el pueblo me culpaban a mí porque digamos que ya soy uno de los promotores de las movilizaciones que hemos realizado en Borno estos meses atrás yo evidentemente no he sido el causante de las pinturas estoy en contra de eso porque yo llevo mucho tiempo también en un sindicato y las consecuencias que tiene eso pero ni ese juicio que tuve el día 5 ni otro que tengo previsto por otro tema igualmente de movilizaciones el día 26 de mayo en Arcos ninguno de los dos ni por mucho juicio que yo tenga me van a detener me van a detener porque creemos que nosotros estamos pidiendo una cosa justa nosotros las movilizaciones que hemos hecho han sido todas movilizaciones sociales por la gente de Borno por los vecinos por las vecinas por el pueblo no queremos no creemos que los impuestos del agua puedan ser tan altos una persona no puede pagar 20 euros de consumo de agua y pagar sin el impuesto eso es injusto aparte de que allá pagamos el punto limpio la basura la recogida de los tiestos el reciclaje el alcantarillado es un abuso total lo que está haciendo la empresa con nosotros con el pueblo de Borno y el ayuntamiento calla le pedimos al ayuntamiento que revisara todas las facturas del agua de esta empresa durante los 12 meses del año pasado del 2020 no nos ha hecho ni caso se revisaron la basura el agua nada más la factura del agua de junio del 2020 en esa factura tuvo que devolver la empresa 10.500 euros si en un solo mes devuelve ese dinero ¿cuánto dinero se habrá quedado de los vecinos de Borno en todo el año y no hablo de los 20 años que llevan porque sería vamos la hostia por otra parte hemos solicitado al ayuntamiento que los impuestos municipales mientras dure la crisis económica se le tiene que bajar al pueblo de Borno a la gente de Borno pedimos que mientras dure la crisis a la gente que no pueda pagar un alquiler pagar el agua pagar la luz pagar la bombona comprar comida comprar libros mantener su casa que esté en paro pues ya que el ayuntamiento ha recalcado mil veces que tiene superávit que ese dinero de los superávit de las fiestas y del ayuntamiento y de todas las cosas que no se han hecho en este periodo que se empleen a ayudar a los vecinos de Borno que bastante falta le hace por otra parte le hemos podido al ayuntamiento que tiene que darle más ayuda yo no sé la poquita ayuda que le ha dado ha sido quitarle 4, 5, 6 euros a algunas personas pero vamos a ver al comercio a la pequeña industria a la hostelería y a los autónomos hay muchos pueblos que están ayudando mucho a su tejido empresarial pequeño porque en Borno no se hace eso y porque en Borno el alcalde no sale a decir eso en televisión y si sale para otras cosas porque no ha salido cuando estuvo aquí el presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno con un proyecto de un montón de dinero para la Sierra de Cádiz donde se van a hacer una planta de compollo una planta de reciclaje pasó de largo de Borno pasó de largo y el alcalde no fue ni a reunirse con nadie decirle oye en Borno tienes que montar tú o la planta de reciclaje de residuos urbanos o la planta de compollo que Borno es un pueblo muy deprimido Borno no tiene comercio no tiene hostelería no tiene industria tiene muchísimos parados y aquí hace falta aquí hace falta que se invierta y que la administración haga lo que tenga que hacer por otra parte también es doloroso que vemos ahí que tenemos un ambulatorio precioso grande amplio pero está farto de personal y yo no veo que el alcalde se reúna con la delegada provincial de salud o de sanidad aquí para decir oye mira hace falta reforzar la plantilla hace falta de médicos hace falta enfermeras hace falta conserje hace falta limpiadoras hace falta otra ambulancia son problemas que afectan a la gente directamente porque mira arreglar una calle es lo más fácil del mundo es llamar una empresa de alclitanao y el salero alclitán y punto que está bien que a mí me gusta que esté bonito Borno que es mi pueblo que yo los quiero que es mío también como de todo el mundo y los pagamos con nuestros impuestos pero es más bonito aún todavía si se hiciera eso y además ayudar a la gente en lo posible no decimos que le dé tanto 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 o equi equi no puede haber cola del hambre en Borno en Cáritas no puede haberla y esas son las cosas que nos duelen a nosotros yo soy uno de los promotores del colectivo Borno se mueve somos ya bastante gente y si ahora mismo no estamos manifestándonos no es porque yo tenga juicio que es lo de menos yo no soy nadie que si tengo juicio que haya la justicia conmigo pero tiene que implicarse el ayuntamiento en Borno se ha despedido gente de Borno en empresa de Borno el ayuntamiento no se ha preocupado ni siquiera ha preguntado hubo un intento de esos otros pocos trabajadores de otra empresa de Borno tuve yo que intervenir y no interviene el ayuntamiento yo sé que el ayuntamiento no lo ha arreglado lo sé pero implícate por lo menos implícate porque en definitiva lo que se tiene que implicar el ayuntamiento y toda la corporación es por su pueblo y por su gente y esto le voy a mandar un mensaje a los partidos políticos aquí que yo sepa hay tres partidos políticos representados en Borno ni uno se ha manifestado ni uno ha dado una rueda de prensa ni uno ha dicho hay que bajar los impuestos hay que darle ayuda a las personas hay que darle ayuda a los comercios ni uno ni el PSOE ni el PP ni Izquierda Unida a mí me parece muy bien que el Zahara sea libre que Kurdistán sea libre que se le da de comer a los gatos a los animalitos y que se busque ropa eso me parece perfecto pero por encima de todo eso y por encima del mundo y de todo estás primero de las personas y tú no puedes tener un entorno bonito como se dice y unos vecinos pasando hambre eso eso no lo vamos a consentir y en cuanto pare un poquito el COVID este nos vamos a seguir movilizando tanto la empresa del agua que ya mismo se va y que se va en noviembre y ahora veremos donde va el agua de Borno que queremos que la gestione el ayuntamiento y si no quieres gestionarla que haga un referéndum y que diga al pueblo como quiere el agua si la quieres privada semiprivada o pública y la pública tiene que ser del ayuntamiento no que con el tema este de agua Sierra de Cádiz y básica ya viene gente de fuera que me parece bien que nosotros trabajamos fuera pero viene gente de fuera a hacer los trabajos de Borno que no tenemos ni jardineros que no tenemos barrenderos no hace mucho mandé una carta al ayuntamiento oye las calles están sucias Borno no tiene dos calles Borno tiene muchas calles y hay que limpiarlas no porque no queramos limpiarlas nosotros nuestras puertas sino porque pagamos los impuestos igual que todo el mundo y como pagamos nuestros impuestos queremos que esté limpio eso es entre muchas cosas la reunión que yo iba a tener con el alcalde el día 15 se ha suspendido porque el hombre estaba enfermo un poquito malo yo llevaba 18 puntos con temas sociales y 10 puntos que era de este más amplio y más técnico para hablarlo en nuestra próxima reunión como no hemos podido tener la reunión pues no no lo he podido hablar con él pero lo hablaremos esperemos que esa reunión como tú bien dices Andrés se lleve a cabo y se llegue todo a buen puerto lo principal es como creo que tú opinas como que yo es llegar a puntos de acercamiento sobre todo me comentabas que tenía el juicio el día 26 creo que era y en concreto ¿por qué tienes de juicio? bueno según tengo yo la carta que la recogí en Correa hace un par de días porque ellos me consideran el cabecilla de ciertas cosas de ciertas cosas yo no soy cabecilla de nada ni yo pretendo nada yo pretendo que la gente tome conciencia de que el pueblo se puede hacer un poquito mejor se puede tener un poquito mejor porque si tú hablas del turismo con lo bonito que es bueno con lo más bonito que puede haber en Cádiz porque tenemos tan poco turismo no hay hoteles no hay casas rurales no hay no se promociona el turismo no se promociona el lago no se incentiva a la gente de afuera para que venga aquí a hacer turismo no se incentiva que venga empresa a montar restaurante asadores barbacoas pues eso es lo que queremos y claro dicen ese es el cabecilla yo no soy el cabecilla yo soy uno más que hablo que digo y que pienso que mi pueblo puede estar un poco mejor puede estar un poco mejor en el juicio me imagino que te pidieran una cantidad de dinero me imagino que te habrán pedido una sanción o algo si el ayuntamiento de Bondo se ha gastado el dinero en hacer un informe sobre las pintadas a un técnico ha gastado un dinero en hacer un informe y lo que me piden a mi me parece bueno son 4.150 euros entre primer juicio por las pintadas que yo las he visto que yo soy el primero que he salido a verla porque me gusta verla siempre ha habido pintada en todo sitio nunca se ha dañado aquí el patrimonio histórico porque la pintada que yo he visto que está en el castillo de verdad no está sobre la piedra está sobre un cemento que le sola el anterior al carde un repellado ahí está no está sobre la piedra no se ha dañado la piedra del castillo en cambio si tú miras al lado hay dos carteles de enormes dimensiones que tiene más de 50 clavos de 10 centímetros que está calando la piedra y eso no se denuncia tú con clavos de más de 10 centímetros 50 clavos calando la piedra partiendo la piedra eso no se denuncia y denuncia porque una persona haya puesto ahí hidrojeción roba que es verdad porque robó que se demostró que se robó y que el ayuntamiento se calla porque es verdad que el ayuntamiento se ha callado por eso tú puede dar un técnico que te vale un montón de dinero hace un estudio de lo que vale quita esa pintada y multa a una persona con 4.100 euros mira me da casi igual porque yo no la voy a pagar evidentemente no tengo dinero para pagar eso quien lleva a la cárcel me llevarán y si quieren que haga trabajos sociales lo haré no lo haré yo tengo mi trabajo no me dedico a revolucionar a nadie pero tampoco me dedico a quedarme callado me dedico a mi trabajo y a exponerle a la gente lo que yo pienso y como debemos de actuar este es un pueblo muy noble muy bueno muy trabajado y muy callado y no puede ser siempre vivir de esta manera hay cosas que hay que hacerlas sí o sí y sobre todo como digo he dicho antes sobre todo están las personas por encima de todo y este ayuntamiento no tiene en cuenta eso está muy bien que peleen los narajos muy bien pero las personas que tienen que comer a esa gente hay que atenderlos no queda otra hay que atenderlos no podemos mover cola en Cáritas que bastante trabajo tiene Cáritas ya en otros sitios como para que venga Bono a darnos de comer y así estas las cosas Andrés pues muchas gracias como siempre desde Canal Cierre de Cádiz nos hacemos eco de las peticiones de los ciudadanos de Bono de Villanartín de Espera de Ubrique de donde sea nosotros simplemente nos hacemos eco de lo que ellos quieren decir y ojalá estas declaraciones de Andrés sirvan para acercar postura y para que todo lo que ahora mismo está en desacuerdo o está un poquito distante se llegue a algún acuerdo Andrés muchas gracias por atendernos y esperemos que todo se vaya solucionando muchas gracias y un saludo al pueblo de Bono bueno pues venimos de Bono nos vamos a ir a publicidad hacia la vuelta os sigo hablando os doy datos del COVID hablamos de la situación de hoy de la comarca de la sierra y abordamos otras muchas cuestiones no se vayan hasta ahora nos vamos a ir y y y y y y Gracias por ver el video.